Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron dos recursos solicitados por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, con los cuales pretendían que se dejaran sin efecto acciones registradas durante la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto. El primero de estos, un amparo solicitado en contra del Acuerdo 1659-2023 del Tribunal Supremo Electoral, en el cual se habría oficializado y adjudicado los cargos de presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2024-2028 a favor del binomio del Partido Movimiento Semilla. A criterio de la Corte, no hay elementos que dan creer que se haga necesario dejar de forma provisional suspendida dicha adjudicación, por lo que no otorgaron la protección temporal requerida. El segundo, una solicitud de debida ejecutoria en la cual la UNE alegaba que el Tribunal Supremo Electoral no habría cumplido con el amparo otorgado por la misma Corte el pasado 19 de agosto, donde se ordenaba la custodia y transparencia de la transmisión de resultados. Según la UNE, duden de que se haya utilizado el sistema oficial, pues los datos fueron expuestos muy rápido, lo que crea duda. Sin embargo, los magistrados negaron el recurso, pues tras hacer la evaluación, se hace constar que el tribunal se cumplió con lo ordenado de proteger la transmisión de los resultados, por lo que no hubo agravio. Con estas decisiones, la Corte Suprema de Justicia confirma lo oficializado por el Tribunal Supremo Electoral en torno a los resultados generados tras la segunda vuelta electoral.